Vete, baila, donde tú quieras Que si vuelves ya eres mía Todo siempre fue a tu manera Nunca fue lo que quería Ey, yo sé que lo bueno de él Esa es la verdad Por eso te necesito aunque me haces mal Y aunque sé que no me quieres Como quiero que me quieras más Yo lo único que quiero es la oportunidad Pa' que veas que lo que siento es la realidad De lo que siempre soñaste Una otra mitad Pero siempre te espero que jode lo que más quiero Por eso por más que quiero esto no se me da Y puede que algún día te olvides Estillota que te vio Como la única que pudo Llevarse todo el dolor Pero porfa no me pidas Que te olvide, dímelo Como mierda yo te olvido Si dentro de mí quedo Todas esas noches Con tu aroma encima de mí Yo te subí a las estrellas Pa' luego hacerte venir Ya no hay noche Que ya no me acuerde de ti Contigo quise una vida Y no es vida lejos de ti Y que te vuela donde tú quieras Que si vuelves eres mía Que si vuelves eres mía Que si vuelves eres mía Todo siempre fue a tu manera Nunca fui lo que quería Yo te loco, yo te loco, yo te loco, yo te loco, yo te loco Como es latino y nadie te conoce No, no, yo me sé todas tus poses Y ahora solo pienso en ti y escucho voces Nena, tú eres mi droga Tú eres mi 512, yo sé Tengo el corazón, tú me destroces Me quedo contigo tranqui, baby, eso se cose Como lo hacemos en el R12 Se fuiste por el amor y ahora busca que te enoce Y puede que algún día te olvides De este idiota que te vio Como la única que pudo Llevarse todo el dolor Pero porfa no me pidas Que te olvide, dímelo Como mierda yo te olvido Si dentro de mí quedo Todas esas noches Con tu aroma encima de mí Yo te subí a las estrellas Pa' luego hacerte bendir Ya no hay noche Que ya no me acuerde de ti Contigo quise una vida Y no es vida lejos de ti Te vuela donde tú quieras Que si vuelves eres mía Todo siempre fue a tu manera Nunca fue lo que quería Ya no me acuerde de ti Ya no es vida X Gracias.